Nuestra siguiente artista es realmente una mujer de mundo. Así es Mayrin, ya ha conquistado exitosamente el mundo artístico, el mundo empresarial, el mundo familiar y por si fuera poco con su talento se ha ganado el corazón del mundo entero. La estrella. Regresos. Así es Mayrin, ya ha conquistado exitosamente el mundo entero. No, 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 ten paciencia, el que espera desespera pero tiene su recompensa. No, 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 no No, no, no te lo voy a dar No, 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 no te lo voy a dar No, no, no te lo voy a dar Es un amor, es un amor, es un amor Es un amor, es un amor Te lo voy a dar Ella es la que me trae loco, la que me robe poco Si ella es la más bella, por ello me supoca Quítame la ropa, tómame la boca No te demores, en calor, ya me supoca Es que me trae loca, el que me robe poco Tú eres el que me gusta, tú eres el que me provoca Quítame la ropa, tómame la boca Quítame, de amor, en calor, ya me supoca Oye, lo que te gusta, papacito, yo soy la que te complace En todos tus capechitos Voy abajo, voy arriba, te tomo lo que tú quieras Mira, nene, yo con lo que tú me pidas Pero yo no sé la cosa que hoy no te voy a dar Pero no quiero que te creas, que tú eres tan especial No, 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 ten paciencia El que espera desespera pero tiene su recompensa No lo sientes más, esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar No, 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 no te lo vuelvo ya No, 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 no te lo voy a dar No, 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 no te lo voy a dar Bravo, 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 bravo Un fuerte aplauso para Thalía, por favor ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Felicidades! Porque tú Thalía eres el estandarte de muchas mujeres jóvenes que se encuentran esta noche con nosotros Porque tienen ese espíritu innovador, tienen tu belleza y tienen tu talento ¡Gracias mi amor! ¡Wow! ¡Qué sorpresa de verdad que no me lo esperaba! Muchísimas gracias Premios Juventud por el reconocimiento de tantos años de carrera, de entrega, de pasión, de amor De amor a todo este público tan bello ¡Wow! Y este lleva un lugar muy importante en mi corazón y lleva un lugar muy importante en mi casa Un besote a mi casa, a toda la gente que está allá ¡A todos mis amigos de Premios Juventud! ¡Gracias! ¡Gracias chavos! ¡Gracias chavos! Premios Juventud continúa con más y más música a cargo de Flex La siempre sorprendente Gloria Trevi El contagioso ritmo de Alacrán es musical Y el renacimiento del gran fenómeno musical boricua, Menudo ¡Gracias!